TITULARES HORA 13 NOTICIAS Mañana reabren la mitad de la plaza minorista. Los locales de alimentos perecederos vuelven a funcionar después del brote de COVID-19. Adelantan rigurosa desinfección en todos los locales. Colectivos culturales de la Comuna 13 crean su propio sistema de encuesta y entrega de mercados a hogares vulnerables. Ofrecen apoyo a la alcaldía en la entrega de kits alimentarios y proponen una red en toda la ciudad. En la Comuna 8, líderes juveniles también adelantan recolección y entrega de ayudas. Rechazan agresiones a personal médico en Medellín y Andes. Las universidades de Antioquia y CES gradúan 138 médicos anticipadamente para enfrentar la emergencia sanitaria. Estratos 3 y 4 también podrán diferir a cuotas el pago de servicios públicos de abril y mayo. A partir del 27 de abril se congela costo unitario por kilovatio hora. Cafeteros de Antioquia alertan por aumento en la broca, en riesgo los cultivos. Los artesanos también piden ayuda del gobierno. Sus ventas están suspendidas. Por temor a ser asesinados, víctimas no reclaman sus tierras. Retornados reclaman ayudas del gobierno para enfrentar la cuarentena. Municipios de Antioquia desinfectan espacios públicos. Cuatro muertos en combates en Ituango. Panorama oscuro e incierto para el fútbol colombiano. El presidente insiste en que el fútbol podrá tomarse un año o más para regresar a los estadios. No podemos dejar a condeportes sin los recursos para enfrentar los retos hacia el futuro. Recursos del deporte por impuesto a la telefonía celular estarían en riesgo, asegura concejal Carlos Alberto Zuluaga. Este fin de semana se hará el primer concurso de paso fino por la web. Después de seis años, el Villar quiere volver a los Juegos Departamentales. Concierto desde un helicóptero este domingo para provocar una lluvia de ayudas. Felipe Peláez, Gracie Rendón, Mike Bahía y Jesse Uribe también en redes sociales. Música con el combo de las estrellas y zona prieta. Los libreros se unen para salvar las librerías.